Señora presidenta, señor ministro, señorías, sé que no es necesario, sé que usted debe conocerlo a la perfección, pero por si acaso permítame leerle dos puntos del artículo 51 de la Constitución Española. Dice dicho artículo, en su punto 1, que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo, incido solo el mismo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Y en su punto 2, que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán su organización y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos en los términos en que la ley establezca. Señor ministro, con todo el respeto, ¿qué parte de esos dos puntos de dicho artículo no han entendido ustedes cuando decidieron que la mejor forma de hacer efectivo la sentencia de 21 de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea era este real decreto de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo? Y se lo pregunto porque nos resulta muy llamativo que en todo el real decreto no se alude en ningún momento a este artículo de la Constitución Española, cuando precisamente debería ser el artículo que fuera el norte en la redacción, que hubiera sido el norte en la redacción de la misma. Pues no, ni la más mínima mención. Sorprendente, ¿verdad? Estoy seguro de que usted me va a contestar que efectivamente que lo entiende, que entiende perfectamente el artículo, que este mecanismo de resolución que se han inventado se ajusta perfectamente a la letra del mismo. Lo que sorprende también en ese caso, si esa fuera la respuesta, es que no se entiende entonces cómo la mayor parte de las asociaciones de consumidores, esas mismas que, según el punto 2 del artículo 51 de la Constitución, debían haber sido oídas, se han posicionado en contra de este real decreto y de este mecanismo. Se han posicionado en contra la OCU, CAQ, UCAUCE, FACUA o ADICAE, pero también sindicatos como el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, que han hecho pública su profunda discrepancia, entrecomillado, respecto al decreto por no cumplir las garantías mínimas. Ha conseguido usted el extraño honor de que la mayoría de las asociaciones de consumidores piensen tanto que este real decreto es puro humo, como que este Gobierno sigue legislando a golpe de reales decretos a favor del sistema bancario y en contra de la ciudadanía, y concretamente de los afectados por la estafa inmobiliaria que se ha producido en este país. Así que, como conseguir la unanimidad de casi todo el mundo en este país es una cosa cada vez más complicada, yo le doy la enhorabuena y, evidentemente, ha conseguido que esa unanimidad venga de la mano de sus socios de Gobierno, Ciudadanos, y de sus socios de Gobierno, el Partido Socialista. Un apoyo sobre el cual hablaremos más tarde. Pero ha conseguido usted, además, que todas las asociaciones de consumidores adviertan a las personas afectadas que no se les ocurra dar ningún paso sin consultar con un especialista en la materia porque cualquier movimiento en falso les puede perjudicar. En lugar de haberse preocupado por garantizar que el proceso fuera transparente, gratuito y estableciera medidas coercitivas que obligaran al sistema bancario a devolver el importe cobrado indebidamente como consecuencia de la aplicación de las cláusulas suelo, usted ha concedido una prórroga violentando hasta el extremo las costuras de nuestro Estado de Derecho, como le explicaré después. Así que, desde ya le adelanto que el sentido del voto de nuestro grupo parlamentario con respecto a la convalidación de este Real Decreto va a ser negativo, pero no por capricho, sino porque se ha realizado de espaldas a la ciudadanía, privilegiando nuevamente los intereses del sistema bancario y frente a los afectados por las malas prácticas de este y por una serie de elementos concretos de este Real Decreto que le voy a pasar a detallar. Es más, solicitaremos que la votación del mismo se tramite como proyecto de ley para tratar de dar voz a esas reivindicaciones de las asociaciones de consumidores que ustedes han desoído y que, en su defecto, si no se aprueba, trabajaremos con ellas para presentar una proposición de ley que regule adecuadamente esta materia, porque pensamos que este Real Decreto no lo hace. Vamos a votar en contra por una serie de motivos que le detallo, precisamente. En primer lugar, el Real Decreto vuelve a imponer la simetría entre consumidores y sistema bancario, en la relación entre ambos, mientras que para el consumidor la mera petición de el banco tiene consecuencias a partir del 21 de enero, para el banco no tiene ninguna. Y frente a esa simetría, tanto en poder de negociación por parte del sistema bancario como de información por parte del sistema bancario, el Gobierno no articula ningún mecanismo de supervisión y arbitraje que garantice que lo que se decide ofrecer por parte del banco al consumidor estafado para tratar de cerrar un acuerdo se corresponde efectivamente con lo que le corresponde legalmente. Tanto es así que podría ocurrir que el banco pudiera volver a estafar al cliente y no ocurriría absolutamente nada, porque después de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su contra, ustedes vuelven a permitir que sea la banca que decida quién, cuándo y cuándo y cuánto cobra por el uso fraudulento, por el uso y el abuso de las cláusulas nulas. Mientras que las asociaciones de consumidores reclaman transparencia e independencia de cara a la fijación de las cantidades, ustedes vuelven a permitir que la banca se convierta en juez y parte y rehúyen su responsabilidad como garante y responsable último de los intereses de los consumidores. Señor ministro, cualquier mecanismo de devolución que se establezca en el ámbito público debe mantenerse en el ámbito público como garantía de los derechos de los consumidores. Como esto no ocurre en el marco de este Real Decreto, nos tenemos que oponer al mismo. Segundo lugar, el Real Decreto no incluye ningún mecanismo coercitivo para que los bancos informen a los consumidores que tengan la cláusula del suelo que la misma es nula y del importe que les correspondería cobrar. Es más, ya hay entidades, CaixaBank o el Banco Sabadell, que se han declarado en rebeldía, que han dicho que sus cláusulas, ninguna de ellas, ninguna, es nula y que, por lo tanto, este Real Decreto entienden que no es de aplicación y no piensan acogerse al mismo, lo que viene a convertir para este caso concreto y para esas cláusulas suelo en papel mojado. Sería muy interesante saber qué piensa hacer usted, señor ministro, frente a esa declaración de rebeldía del sistema bancario. Fíjense a dónde hemos llegado. Ustedes han creado un sistema, un mecanismo tan laxos, han sido tan pusilánimes en la propuesta que en lugar de regular, de evitar de forma efectiva, que la cuestión se judicialice, pues en el caso de estos bancos y de los consumidores afectados, van a conducir a la judicialización de las mismas, saturando aún más nuestros juzgados. A ver cómo evitar ahora que los juzgados se colasen, que los ciudadanos se vuelvan a sentir desamparados por un gobierno que vela por el interés general y que al que, sin embargo, le tiembla la mano cuando tenía todos los elementos a favor para haber limpiado hasta su propia imagen. Porque que a nadie se le olvide, señor ministro, y lo sabe usted perfectamente, fue su ministerio y fue su gobierno el que se posicionó en contra de la retroactividad total de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, presentando un informe y presentándose ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ustedes se apoyaron sobre la vergonzosa sentencia del Tribunal Supremo de 2013, en la que se establecía esa curiosa doctrina de que los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula llegaban hasta donde ustedes querían que llegara. Ese día, todas las instituciones del derecho civil desde los tiempos de Ulpiano se tambalearon y han tenido que venir desde Luxemburgo a recordarnos que la nulidad de las cláusulas nulas llega desde el momento en el que se firma esa cláusula. Y en lugar de tratar una salida que les devolviera a usted y a su gobierno un mínimo de credibilidad, ustedes vuelven a ponerse del lado de la banca. Lo curioso es que ha tenido que ser un banco, precisamente un banco, un banco, señor ministro, que le recuerdo de mi última intervención, que queremos que siga siendo público, banquia, la que lanza la señal de que si el sistema bancario quiere lavar su reputación, lo que tiene que hacer es devolver todo el dinero estafado de una forma ágil e inmediata. Ellos ahorran en costes de tramitación y de reclamación judicial, nosotros nos liberamos de los juzgados ocupados con estas materias y parece, solo parece, a mí me lo parece, que está más preocupado por el interés general, banquia, y por la reputación de la banca, banquia, que su ministerio. Por lo tanto, nuevamente, por esta cuestión tampoco vamos a poder votar a favor. En tercer lugar, creo que usted debería aclararnos mucho mejor qué es lo que han aprobado realmente con este real decreto, porque no crea ningún sistema extrajudicial de resolución de conflictos ni ningún mecanismo de supervisión para que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sea realmente efectiva. Ustedes han creado, y agomía las palabras de la profesora de Derecho Civil, Verónica del Carpio, un sistema extrajudicial anómalo y sin precedentes, sin tramitación prelegislativa y con consecuencias judiciales impuestas sobre las partes, que han creado un mecanismo extrajudicial que no es automático, que deja fuera del mismo a personas físicas que no son consumidores como los autónomos o a las propias pymes. Ninguno de los dos colectivos aparecen recogidos en este real decreto. ¿Qué ocurre, ministro? ¿Que las hipotecas firmadas por los autónomos o por las pymes no están exentas de la posibilidad de nulidad de las cláusulas suelo? ¿Qué ocurre, señor Rivera, que no está en la sala? ¿Que su defensa de los autónomos llega hasta el momento en que se encuentran con la banca enfrente? ¿A aquellos no les engañaban a los consumidores si les engañaba la banca y a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas no? Explíquenoslo porque no terminamos de entenderlo. Además, para someterse a este reprocedimiento no valen las reclamaciones previas que los ciudadanos ya han podido hacer anteriormente, sino tienen que iniciar nuevamente el trámite. Hay que empezar de nuevo. El real decreto, además, marca cuál será el sistema de costas al que estarán sometidos todas las reclamaciones por vía judicial que se lleven a cabo a partir del 21 de enero. Y una vez que el consumidor entra voluntariamente en el marco de este mecanismo transjudicial, ¿el banco puede hacer algo para devolverle el dinero o no? Y si no lo hace, da exactamente igual que lo haga o que no lo haga, porque todo va a depender en última instancia de la decisión del banco. Es más, una vez que el consumidor entre en el proceso, no podrá reclamar judicialmente hasta pasados tres meses de iniciadas la reclamación. Creo que son una nueva retahila de argumentos que nos impiden votarle a favor. Pero no acaba aquí la cosa. Seguimos. El real decreto suspende el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva para el consumidor. De forma que, si éste decide acogerse a este mecanismo, como le decía hace un momento, aunque no le conteste el banco, no podrá reclamar ante los tribunales hasta pasados tres meses. Así que, uno escribe una comunicación al banco diciéndole, oiga, por favor, si no hay mucha molestia, me devuelven el dinero que me han robado. Y usted, si el banco no contesta en el momento o no contesta positivamente, no se puede ir a los tribunales a pedir esa tutela judicial efectiva. Fíjese la paradoja. La parte fuerte del contrato, el banco, obtiene una moratoria en el pago. Puede retrasar el pago hasta tres meses. Y la parte débil del contrato, el consumidor, se le impone material y temporalmente la imposibilidad de reclamar judicialmente. Esto hubiera estado bien aplicarlo cuando se estaban produciendo tantísimos procesos de lanzamiento y ejecuciones hipotecarias en este país. Sinceramente, señor ministro, ¿no cree nuevamente que se les ha ido la mano legislando a favor de la banca? ¿No cree que si ya hay un banco que asume que lo que hay que hacer es pagar y pedir perdón, lo que ustedes están haciendo es protegiendo al resto del sistema bancario y permitiendo que incluso algunos bancos se declaren en rebeldía y les diga directamente a la cara que esto no va con ellos? ¿De verdad crees que a estas alturas puede alguien en este país pensar que la banca sigue mereciendo un trato de favor como el que ustedes le están otorgando con este real decreto? Mire el CIS, señor ministro, y sabrá, y sé que lo sabe, lo que piensan los españoles de sus bancos y por favor trate de obrar en consecuencia. Y por último, y como decían los dibujos animados, no se vayan todavía que todavía hay más. Y es que este real decreto, aunque usted defienda que implementa un mecanismo extrajudicial que es voluntario para el consumidor, sin embargo, si el consumidor no lo sigue, modifica todo el sistema de costas procesales que está en vigor para el resto de casos de deuda. Hasta el arbitraje de consumo, que es voluntario, no tiene ningún tipo de consecuencia sobre el consumidor. Es una elección que el consumidor hace o no hace. Este proceso, en el momento en que entra el consumidor en el mismo, sin embargo, se ve afectado por los procedimientos de costas que ustedes han regulado perfectamente y milimetralmente en el artículo 4 del real decreto, que le animo a que, si no lo ha estudiado con detenimiento, lo mire. No solo los bancos tienen un tratamiento fiscal, voy terminando, señora presidenta, favorable para sus costas procesales, sino que ahora directamente este real decreto les permite evitarlas y, lo que es más grave aún, incentiva el que se judicialicen las reclamaciones de los consumidores. Así que no, señor ministro, bajo estas condiciones, nuestro grupo parlamentario no puede votar positivamente este real decreto. Pero no se preocupe que este real decreto va a salir de aquí convalidado. En estos mismos, en unos minutos, la portavoz del PSOE, del Partido Socialista, va a subir a la tribuna. Hará un discurso tan duro o más duro contra este real decreto que el que he hecho yo. Le dirá que esto no puede ser, que es imposible, que es el fin del mundo. Aparentarán que se oponen al mismo. Y yo, sorpresa, cuando llegue el momento, se abstendrán para permitir su convalidación. Señor Montero, tiene que ir usted acabando. Termino. Una vez más... Señor presidente, no sabía que era usted y apelaba a la señora presidenta. Una vez más, jugarán a que son, ustedes jugarán a que son la oposición en los discursos y se convertirán en la gran coalición en el momento de la votación. ¿Saben cuál es, señor ministro, la diferencia entre ellos y nosotros? Que nosotros, cuando decimos que no, es que no. Lo argumentamos, lo defendemos y votamos en consecuencia. Y ellos, cuando dicen que no, lo argumentan, lo defienden y, cuando llega el momento de la votación, dicen, bueno, vale, pues más tengo. Así que esa es la diferencia y téngala usted en cuenta a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montero.